Bueno, amigos de YouTube, les traigo un tutorial de gallinas. Perdonen por la cámara que no es de buena resolución ahorita, porque la otra la tengo descargada. Bueno, hoy les traigo este video muy importante. ¿Cómo criar a las gallinas a base de alimentos orgánicos? No la vamos a criar siempre de eso, sino que son como su comida elemental, o sea, la proteína. Bueno, ¿cómo conseguimos eso? Hay criaderos de lombrices y larvas de moscas. Eso es muy bueno para las gallinas y muy nutritivo. Pero, ¿cómo se hace la larva de mosca? En una tarrina tenemos que poner algo dulce, algo que sea dulce. Agua mezclada con panela, o sí, algo dulce. Ya, y tenemos que ponerle sobre algún techo por tres días máximo. Más no. Ya, y total que las moscas van a ir ahí y van a dejar sus huevos. Después eso se le riega y se les pone a las gallinas, y las gallinas se comen todas esas larvas. Los criaderos de lombrices, no sé específicamente bien cómo se crían, pero ese es en tierra suave. Hay que conseguir las lombrices. Una lombriz se la parte en algunos pedazos, y las lombrices se convierten en más lombrices. Y así se siguen reproduciendo en esa tierra. Y después las lombrices se las da a las gallinas. También otro alimento muy bueno para las gallinas es los grillos. Los grillos. ¿Cuándo se puede conseguir un grillo? En los tiempos de invierno hay grillos, entran a las casas, depende de si sea casa bien cerrada o no. Entran los grillos a las casas, y ahí hay que aprovechar cogiéndolos. Eso es una proteína muy nutritiva para las gallinas. Muy, muy nutritiva para pollos, pollones, gallinas. Lo mismo con las cucarachas. Cucarachas también, ¿sí? Esos son alimentos orgánicos para las gallinas. Así que para darle proteína a una gallina no hay que necesitar de comprar, sino pueden hacerlo casero. De la forma casera, haciendo de animales y de larvas de mosca. Bueno, esto ha sido todo por hoy por En Vida de las Gallinas. Espero que les haya gustado este tutorial. Y suscríbanse al canal de En Vida de las Gallinas 2. A lo último del video, sale para ver el video anterior. No se lo pierdan y suscríbanse al canal.